Los vicepresidentes primero y segundo de la Diputación Provincial de Albacete han presentado el borrador de presupuestos de la institución para el presente ejercicio 2016 que minutos antes en comisión reunía los votos favorables de PSOE, Ganemos Albacete y Ciudadanos y la abstención del PP. Sus cifras contemplan en resumen 100.590.000 euros de presupuesto consolidado, algo más de 96.100.000 euros si nos ceñimos exclusivamente a la Diputación y un superávit de 4.410.000 euros. Ramón García, vicepresidente segundo y responsable del área económica de la máxima institución provincial, ha señalado que no es el presupuesto que les habría gustado presentar y no lo es porque ha afirmado bien y determinado por el plan de ajuste que aprobó el Gobierno anterior y que ya en mayo del pasado año el Grupo Socialista, ahora al frente de la Diputación, votó en contra. No obstante, sí que ha puesto en valor que con esfuerzos han logrado que las cuentas se centren en las personas. Es un presupuesto que nos viene ya marcado por un plan de ajuste, un plan de ajuste que no es desde luego parte, bueno, o que no somos parte del Gobierno Socialista porque ya ese plan de ajuste en mayo del año 2015 ya lo votamos en contra, precisamente por las causas que les he comentado anteriormente. Y, en cierto modo, bueno, pues aunque es un presupuesto muy restrictivo, sí que es cierto que hemos aportado por las personas, hemos aportado por las personas y, bueno, hemos dejado de un lado algo que también es importante en nuestro municipio, como son las obras, pero viendo y teniendo en cuenta que muchas de ellas están todavía pendientes de ejecutar, hemos preferido, pues en este caso, apostar por los planes de empleo, apostar por una mesa social y apostar por todo aquello que ahora mismo venga a solucionar el problema de muchas familias en la provincia de Albacete. Así destacan los 5 millones de euros para el plan de empleo que dará trabajo por seis meses a unas 2.500 personas, los 600.000 euros que irán a la denominada mesa social y otras partidas también en pro de la atención a las personas como los 125.000 euros para Cruz Roja y Cáritas, respectivamente, y los 250.000 para Asprona. Capítulos como el 1 o el de gastos corrientes apenas varían. La partida para atender la devolución del 50% de la paga extra a los funcionarios no se ha podido contemplar, aunque se confía en que se pueda acometer. Se contempla el reingreso de los trabajadores despedidos en 2012 por el anterior equipo de gobierno en el ITAP, el CPEI y el Consorcio de Consumo. Algunos ya se han reincorporado y se trabaja en que pueda ocurrir lo mismo con la mayoría de los restantes. El presupuesto de este año no contempla inversiones y el vicepresidente primero de la Diputación, Agustín Moreno, ha querido dejar muy claro lo relativo a los planes provinciales. Este ejercicio se terminará en las obras pendientes, algunas incluso se arrastran desde 2012 y ya se comienza a trabajar para que en 2017 todos los municipios, sin excepción, tengan en tiempo y forma sus respectivos planes provinciales en lo sucesivo. Queremos que todas las obras estén ejecutadas, las del 15 hasta el 15 en este año y todos los proyectos estarán hechos para poder ejecutar al 100% en el año 2016 y dejaremos esto que se inventó el Partido Popular de que cada año iban la mitad de los pueblos y al otro año la otra mitad. Aquí van a ir todos juntos a partir de 2017 y desde luego nos comprometemos a que esos presupuestos van a ser lo suficientemente ambiciosos en las inversiones, que continuaremos atendiendo a las personas, pero en este caso continuaremos como algo que siempre decimos en esta casa, que la diputación es el ayuntamiento o los ayuntamientos. Buscaremos que todas aquellas necesidades que tengan los ayuntamientos o los alcaldes para que puedan responder hasta en sus ciudadanos. Ambos vicepresidentes han denunciado públicamente que el anterior equipo de gobierno modificase hasta en tres ocasiones, una en marzo y dos en mayo de 2015, la partida para los planes provinciales, que era de más de 2.900.000 euros, hasta dejarla en tan solo 734.000. ¡Gracias!